Verdad chicos Vamos a compartirles Esta parte acá Ok Vamos a ver Ya vimos de que si hay que operar Pues operamos los datos y todo Hasta llegar al dato final Ok, vamos a ver ¿Qué pasa si Tenemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Solo vamos a borrar aquí Voy a poner dos Vamos a poner Cuatro Ok Una vez más ¿Verdad? Si se dan cuenta Pues podríamos encontrar el dato A ¿Verdad? Dato A que sería Cuatro Y el dato P Que sería dieciocho Pero por supuesto No podemos encontrar Lo que era el dato C Entonces cuando tiene esta forma Ya sabemos que le aplicamos Factor común El caso número uno La letra que se repite Pues es fácil Es la X ¿Verdad chicos? Y con los números Pues sacamos el MC El MC ¿Cómo se llama esto? El MCD Ok Tienen mitad Mitad del cuatro es dos Y mitad del dieciocho es nueve Y creo que ya no se puede Porque el dos tiene mitad Pero el nueve no El nueve tiene tercera Pero el dos no tiene tercera Entonces solo podríamos sacar el dos Sería dos Abro paréntesis Y ya sabemos Dos X Para que me salga Cuatro X al cuadrado Pues me tendría que dar Dos X ¿Verdad? Dos X Menos ¿Verdad chicos? Menos Y Dos X Para que me dé Dieciocho X Sería Nueve ¿Verdad? Y eso va a ser igual A cero ¿Ok? Eso va a ser igual a cero Y entonces ¿Verdad chicos? Volvemos nuevamente Para sacar mis resultados Agarro este valor primero Y este otro valor de segundo Y lo igualo ambos A cero ¿Ok? Y entonces me quedaría Dos X Va a ser igual A cero ¿Ok? Si se dan cuenta Uno de los valores Siempre va a dar cero Entonces Dos se está multiplicando a la X Eso significa De que va a pasar al otro lado A dividir Entonces me quedaría Cero Dividido Dos ¿Verdad chicos? Y cero Dividido Dos Pues Cualquier O sea Cero Dividido Cualquier cosa Pues siempre va a dar Como resultado Cero ¿Verdad chicos? Y ahí estamos Ahora vamos Con el otro Que sería Dos X Menos Nueve Va a ser igual A cero ¿Verdad? Y entonces Dos X Sería igual ¿Verdad? A cero Pasa del otro lado Nueve a sumar Me daría nueve ¿Qué está haciendo El dos de este lado? Buenas tardes Multiplicando Pasa del otro lado A dividir Entonces me daría nueve Dividido Dos Y nueve Dividido dos No se puede dividir Y aparte de eso Tampoco se puede reducir Porque nueve Solo tiene Tercera parte Y el dos Tiene mitad ¿Verdad? Ok Y entonces Como no se puede reducir Ni se puede dividir Se quedaría de esa forma Entonces mi segundo resultado Sería que X vale Nueve medios ¿Ok? Aquí está otro ejemplo más ¿Verdad? Cuando me toca A y B Y con eso tendríamos Las formas incompletas Cuando tengo A y C Y cuando tengo A y B ¿Ok? Podemos copiar Y les voy a poner ahí Un ejercicio de cada uno Para que ustedes lo puedan hacer ¿Verdad chicos? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya profe ¿Verdad? 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 Ya profe Ya terminé de copiar Chicos Vamos a borrar ahí Y vamos a Vamos a ponerle ahí Unos ejercicios Vamos a ver Chuchuchuchun Chuchuchun 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 Chuchuchuchun chicos pueden copiar esto en su en su cuaderno para hacerlo por favor me dicen cuando ya lo copien solo para cambiar cambiar la pantalla ya profe bueno chicos ok ahí estamos chicos unos minutos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien vamos a ver y vamos a ver yo pues vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Buenos días. Como van, chicos? Como van, chicos? ¿Ya terminaron? Como van, chicos? ya terminaron que velocidad en la de ustedes vamos a ver como les fue solo quiero ver algo ok bueno corrijan si no les fue bien verdad chicos pero aquí solo era de pasar de un lado unas cosas y del otro otras verdad lo voy a hacer vamos a ver 3x al cuadrado verdad y pasa este menos 2 pasa a más 2x al cuadrado ok esto va a ser igual verdad chicos de este lado está 7 y por supuesto de este lado pasa más 18 verdad entonces vamos a ver me quedaría 5x al cuadrado va a ser igual a 25 verdad si nos vamos de una vez sería el de a por c de una vez al cuadrado sería 25 dividido 5 van a salir esta vez nos va a salir decimales ok y x al cuadrado entonces sería igual a 25 partido 5 sería 5 ya sabemos cómo eliminarlo con raíz con raíz se anula y me queda esto de acá verdad más menos más o menos raíz cuadrada de 5 alguien tiene por ahí una calcu para saber cuánto es la raíz cuadrada de 5 entonces la raíz cuadrada de 5 chicos 2.24 ok entonces tengo 2.24 positivo verdad y 2.4 negativo 2.24 y aquí estaba fácil tengo a y b hoy vamos a ver sería x y si saco sería 3 ¿verdad? entonces 3x para que me dé 6x al cuadrado sería 2x y sería más 3x para que me dé 15 serían 5 5 3 por 5 15 y sería igual a 0 ya sabemos que tenemos dos respuestas una de ellas siempre va a ser 0 ¿verdad? porque cuando igualamos 3x igual a 0 ¿verdad? 3 estaría multiplicando pasaría del otro lado a dividir y entonces x sería igual a 0 dividido 3 que al final de cuentas me va a dar 0 si ya se dieron cuenta les vuelvo a repetir es de que siempre vamos a tener una respuesta 0 aquí estamos y en el otro pues sería 2x más 5 ¿verdad? 2x más 5 igual a 0 5 está de este lado sumando pasa del otro lado a restar entonces me quedaría 0 menos 5 me daría menos 5 ¿verdad? y 2 que está haciendo está multiplicando pasaría del otro lado a dividir entonces me quedaría menos 5 medios ¿ok? no se puede reducir porque no tienen ni mitad los dos ¿verdad? entonces x sería igual lo que si podemos es dejar solo un signo menos dividido más me daría menos y sería 5 cabal a la mitad partido 2 y ahí está esas serían mis dos respuestas y ahí estamos chicos problemas resueltos otros problemas resueltos cuando mis ecuaciones están incompletas ¿ok? ¿estamos ahí jóvenes? ¿sí? ¿alguien tiene alguna dudita? no 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 bueno ahí estamos entonces chicos chicas chicas hoy sí ya solo mujeres quedaron aquí sí pero sí ya solo chicas bueno solo dos chicos habían pero ya no entraron los hermanos Tolpa bueno nos vemos el próximo fin de semana recuerden recuerden por favor lo que les comentaba al principio de que trataran la manera de estar al día siempre en todo porque en esta ocasión sí solo se examinan ese sábado y ya están subiendo y ya no se reciben más tareas ojo ahí ¿ok? sí profe descansen adiós adiós hasta la otra semana adiós chicos adiós profe así chicas 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 chicas